Miniatura de este vídeo. ¿Estamos bien 100%? No. Evidentemente noviembre es un mes bueno, diciembre es un mes bueno, tenemos ganancias, tenemos ingresos, sube todo, sube el oro, sube la plata, sube la renta variable, sube la renta fija, sube Bitcoin, suben las criptos, Cardano explota, Polkadot explota, ya. Tremenda vela el día de ayer en Bitcoin que nos tiraba el precio prácticamente desde los 44.000 al nivel de esta mecha de la que también os hablé ayer, hasta los 41.500 rebotando y logrando volver a estos puntos y esto es bastante positivo, hay que decirlo, ya que hemos conseguido volver al punto de partida después de limpiar por debajo y donde quedan ahora todas liquidaciones, por encima. Lo apuntábamos ayer por estos niveles de por aquí y si después de haber claudicado hacia abajo y vuelto a resurgir, que decíamos que no nos gustaba cómo estaba yendo el asunto, que no nos gustaba esta mecha, que volvía a estos puntos pero con divergencias, bueno, al final hemos claudicado a este punto en el corto plazo, me refiero claudicado simplemente como apunte de que hemos caído muy rápido, resurgido muy rápido y vuelto al punto de partida y donde quedan las liquidaciones, por encima, que lo decíamos ayer, en estos puntos de 44.500 dólares, luego lo veremos. Muy buenos días, último vídeo de la semana, tenemos bastantes noticias que comentar, hackeo de Ledger, roba Necereum, ¿qué ha pasado Nacho? Ahora lo comentamos, también hablaremos por supuesto de qué está pasando con el TLT, con el SAI, con la renta fija que muchos me estáis comentando, Nacho, ¿puedo entrar ahora? Bueno, no es el momento de preguntarme, porque llevamos como 2-3 meses ya dentro y os he puesto 50.000 veces el siguiente gráfico en la cabeza. De hecho, mejor lo veremos después, ¿qué ha pasado con la renta fija con los bonos de deuda de Estados Unidos cuando los tipos de interés han bajado y antes de que hayan bajado? Lo dejamos claro. Para operar el TLT, el SAI y todo este tipo de fondos o ETFs ligados a renta fija deuda de Estados Unidos, utilizamos Quantfury, que es un broker regulado con 0% comisiones, sin tasa de financiación. De hecho, las posiciones largas en cosas que dan dividendos, te dan dividendos también, como por ejemplo el TLT, que luego lo veremos. Y con este código, aparte de recibir una recompensa si fondeas tu cuenta de trading, esta recompensa de hasta 250 dólares, entrarás en el grupo de Quantfuryanos que tenemos en Telegram. Y aparte de todo esto, como hemos llegado hace dos días a 28.000, entras automáticamente en el sorteo de 50 USDT, porque cada 1.000 suscriptores sorteamos 50 USDT. Así que, tres ventajas bastante importantes. Y ahora sí, vámonos al gráfico. ¿Qué ha pasado? Me cago en la leche Ledger. Hacker de Ledger sustrajo al menos 484.000 dólares en Ethereum. Lo vemos por aquí. 4.334 Ether o Ethereum, como queramos decirlo, que corresponden a casi medio millón de dólares. Y bueno, ya oíamos cosas ayer sobre SusySwap y es que los protocolos afectados por el incidente incluyen Zapper, SusySwap, Phantom, Balancer, Revoke.cast, pero el daño podría ser aún mayor. Y además, según Metamask, el hackeo también afecta a sus usuarios. O sea, esto es bastante gordo por lo que estamos viendo. Y el proveedor de Ledger le dijo a sus usuarios que en la última versión deberían poder realizar transacciones nuevamente y se actualizarán automáticamente sin ningún tipo de problema. Así que actualizad el software Ledger Live de vuestros ordenadores, por favor. Y otra noticia porque nos dice, el CEO de Ledger explica el hackeo y califica como de accidente aislado. Y están trabajando para llevar a las fuerzas del orden, encontrar responsable y llevarlo ante la justicia. Y dice, mi compromiso personal, Ledger dedicará todos los recursos internos y externos posibles para ayudar a los afectados a recuperar sus activos. Mi opinión personal, estoy muy decepcionado. Evidentemente esto no ha afectado a Bitcoin, ha afectado a Ethereum, pero estoy muy decepcionado. Y esto es una mala noticia para Ledger y el mundo cripto, la verdad. A mí no me ha afectado ni a ningún usuario que tenga Bitcoin. Creo que de hecho Bitcoin es imposible de sustraer. No soy ningún experto en Blockchain, pero creo que esta mancha en historial no la van a poder borrar, la verdad. Y vamos con los datos económicos porque el Banco Central Europeo ayer mantuvo los tipos en el 4,5%, 1% por debajo de la Fed. Sin embargo, el dólar se sigue hundiendo. La verdad es que estoy flipando con lo que está pasando con el dólar, pero es normal porque ya se descuentan bajadas de tipos con el discurso que tuvimos por parte de Powell el miércoles pasado, que fue bestial, ya lo sabéis. Y este discurso pues ha terminado de tumbar, como dice nuestro amigo Charlie Vilelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro en los últimos dos meses a medida que el mercado comenzaba ya a descontar estos recortes de las tasas de los tipos de interés en 2024. El bono a un año, como veis por aquí, bajaba del 5,5 al 4,9. El de dos años del 5,19 al 4,37. Y el de 10 años del 4,98 al 3,92. Menos 106 puntos básicos desde el máximo de octubre. Y esto, pues evidentemente, si le hacemos zoom a la imagen que ha puesto nuestro amigo Charlie, pues vemos claramente que ya los bonos de más largo plazo están descontando y bajando su rentabilidad, pero no tanto los de corto plazo. Y esto hace que la inversión de la curva de tipos no se solucione, sino que se invierta más. La verdad que se tensiona un poco más por ese lado. Sin embargo, a nosotros nos viene bien. ¿Por qué? Porque cuando se descuenta que bajan los tipos y cuando bajan los tipos, ¿qué ocurre históricamente desde hace 30 años? Que la renta fija se comporta muy bien, los fondos ligados a bonos del Tesoro de Estados Unidos suben de precio, bajan de rentabilidad, pero suben de precio. ¿Por qué bajan de rentabilidad? Por enésima vez, porque se adecuan a los tipos de interés. Si el mercado descuenta que se bajan los tipos, el rendimiento tanto de los tipos como del tipo de los bonos baja y el precio sube. ¿Y qué sube también? Pues el rendimiento, como estamos viendo, de este fondo que es el Teledel, que tenéis encima de mi cabecita, que es un fondo de bonos de 20 o más años y que la verdad está yendo muy bien desde que lo hemos comprado. Como estáis viendo, es creo que mi mejor inversión después de Bitcoin desde hace muchísimos años y todavía nos queda bastante recorrido porque esto seguramente en el medio plazo, cuando bajan los tipos, pues seguirá subiendo evidentemente, como habéis visto en la anterior imagen. Y se puede operar en Quantfury, es este gráfico. Ahora el mercado, como estáis viendo aquí encima de mi cabeza, pues está cerrado, pero simplemente le tendríais que dar al toro el precio, podríais poner 98, valor 5.000 dólares y vuestros stop loss y vuestros targets y os lo da en acciones. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque estas acciones dan dividendos, porque la renta fija da rentabilidad anual, pero en el caso de Quantfury y este fondo en concreto y el Shai también, que es otro parecido, pero de bonos de corto plazo, te la mensualiza. Y como estáis viendo, aparte del rendimiento, porque ha subido, también está dando dividendos con esta rentabilidad mensual, que la verdad están bastante bien y son ingresos pasivos sin hacer nada, o sea que genial. Esto es de cara ya a la gente que me dice que por qué no estoy comprando Cardano o Polkadot en estos niveles, que por qué tengo Bitcoin pero que no vendo todo para recomprar más abajo, estoy seguro de que va a corregir o que en algún momento tiene que corregir. Chicos, como dice la miniatura de este vídeo, cuando todo es bueno, bueno de hecho vamos a explicarlo más adelante. Miniatura de este vídeo, ¿estamos bien 100%? No, evidentemente noviembre es un mes bueno, diciembre es un mes bueno, tenemos ganancias, tenemos ingresos, sube todo, sube el oro, sube la plata, sube la renta variable, sube la renta fija, sube Bitcoin, suben las criptos, Cardano explota, Polkadot explota. Ya, tenemos que sentar la cabeza en el mundo real, ¿vale? Esto no va a durar para siempre. Evidentemente tenemos que aprovechar para invertir en activos que se van a revalorizar estas navidades que ya se están revalorizando, etc, etc, pero cuidado después de enero porque suelen venirse algún tipo de correcciones en el mercado que no son bonitas de ver. De momento los mercados siguen subiendo, el SP500, el Nasdaq, Bitcoin, todo sigue subiendo, pero no todo va a ser bonito siempre hasta 2025, ¿de acuerdo? Vamos a tener bastantes problemas seguramente de correcciones, de que subimos pero corregimos unos meses, no pasa nada, es normal. Y de hecho cuando nos vayamos acercando a mayo o incluso marzo que se descuenta en la primera subida de tipos podríamos ver un techo en la bolsa y una recesión que puede ser aterrizaje suave o no aterrizaje suave de cara a meses más tarde que nos pueda tirar el precio de la bolsa bastante de cara a mitad y final del año que viene. O sea que cuidado porque nada es tan bonito como parece. Sí, estamos contentos, sí, estamos invertidos en algunas cosas que ya he comentado antes pero tenemos que tener en cuenta que podríamos tener batacazos por ejemplo en Bitcoin o en la renta variable. El hoy la renta fija no porque cuando bajan los tipos se benefician de esta bajada de tipos, sin embargo la renta variable y Bitcoin en el pasado no ha sido así. Por lo tanto tenemos una cartera mixta que podría hacer en el medio plazo, que por un lado tengamos cubiertas unas ganancias y por otro lado otros activos vayan peor pero que aprovecharemos para comprar por supuesto cuando nadie los quiera. No como Bitcoin que está todo el mundo detrás de él pidiendo, diciéndome he perdido el tren Nacho, he perdido el tren de Polkadot, he perdido el tren de Cardano, he perdido el tren de Solana. No hay ningún tren, no hay ningún tren. Si nos vamos a Cardano por ejemplo y vamos a gráfico diario, quien me diga que ha perdido el tren cuando estamos desde máximos históricos hasta donde estamos ahora a un menos casi 80% es que no entiende cómo funciona este mundo porque si le damos la vuelta desde aquí hasta máximos hay un 380%. O sea que no hay ningún tren que hayas perdido. Y con Bitcoin lo mismo. Bitcoin llevo explicando, no sé, creo que dos años que llevo en el canal ya, que hemos hecho dos años por cierto hace dos días, que la mejor estrategia son compras periódicas y no te rayes. Puedes aprovechar más para comprar cuando esté en sobreventa, como podemos ver por aquí. Cuando está en un suelo suele estar en sobreventa, 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 suelo suele estar en sobreventa. Entonces en vez de comprar sin mirar el precio y simplemente hacer compras periódicas, sino que aprovechas cuando el activo esté por debajo de 30 en el RSI y compras por debajo de la media del precio, compras por debajo de la media del precio, optimizarás estas compras periódicas. Sé que no es fácil, sé que ahora mismo estamos con divergencias bajistas como estamos viendo por aquí y que no es el mejor momento para comprar, pero si estás fuera del mercado, yo la verdad, lo que haría yo, ya no te recomiendo a ti, lo que haría yo es esperar una corrección hasta sobreventa en RSI porque cada dos meses vemos que ocurre o cada tres meses, que nos lleve a precios de 33.000 y ahí empezaría ya a acumular. Que luego hace máximos y mínimos crecientes y compramos más tarde, pues también. Que hace mínimos y máximos decrecientes y tenemos sobreventa en precios más bajos, pues también. Da igual, esta estrategia vale tanto para tendencia alcista como para tendencia bajista y de hecho hemos comprado tanto en tendencia bajista como en tendencia alcista. Desde hace mucho más tiempo, pero bueno, os pongo las últimas veces para que me entendáis. Al igual que cuando está en sobrecompra, aprovecho para aligerar cartera. Aquí dijimos, nos deshacemos de un 5%, de un 5%, de un 2,5%, de un 2,5%, de un 1%. Ir promediando estas ventas y también estas compras. ¿Para qué? Para en vez de tener un punto de entrada de lo que estás comprando medio en el precio, que esté por debajo y tus ganancias sean mayores en porcentaje. Esto es un poco la manera que hay de optimizar tus compras y tus ventas en Bitcoin, pero evidentemente no tienes por qué hacerme caso. Puedes comprar periódicamente, olvidarte del precio, olvidarte de la psicología del mercado y simplemente despreocuparte. Incluso hay bots. Compras periódicas a esto y ya está. Y no te rayas. Yo evidentemente prefiero la gestión activa y comprar cuando yo piense que está barato. Y por eso tengo el canal y tengo todo esto aquí, el chiringuito montado. Pero es que ya vemos que desde hace un año, literalmente desde el 20 de noviembre, hace ya 13 meses, no paramos de subir desde los 16.000 dólares. Y siempre que lo hacemos, vemos que tenemos subidas, subidas, luego subidas menos pronunciadas, subidas menos pronunciadas. Aquí estamos viendo lo mismo, subidas, subidas menos pronunciadas. Y podríamos tener este arreón que tuvimos por aquí, que coincidiría con este, que coincidiría con este, para luego venir a limpiar toda la liquidez, limpiar toda la liquidez, limpiar toda la liquidez que hay por debajo, por debajo, por debajo. En las tres ocasiones, que voy a borrar porque esto está muy pero que muy borroso, rompíamos una serie de mínimos haciendo creer al retail que ya nos íbamos para abajo. Y es posible que rompamos esta serie de mínimos para limpiar estos puntos, para limpiar estos puntos, para limpiar estos puntos que están por aquí. Si nos vamos hacia atrás, los veríamos en la zona de 33.800, lo vemos por aquí abajo, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, en Trading Different. 33.800, 34.000, 35.000, 33.000, bueno, esta zona de por aquí que coincidiría con estos puntos, estos mínimos. Limpiar esto en el medio plazo para luego ya volver a atacar los máximos o no, lo veremos. Pero es que tanto esto nos lo dice como el Fibonacci, porque el 0.5 de toda esta subida coincide con la zona de liquidez, como estáis viendo aquí, que también tenemos ahora saturación de señales, divergencias bajistas entre precio y RSI, que también hicimos pico de Open Interest hace unos días y desde entonces estamos lateralizando y pasando dinero a las altcoins, porque Bitcoin vemos que ya no da esos rendimientos al retail de más 10%, más 10%, más 10% cada dos días. Entonces necesitamos descansar, reposar en el activo. ¿Para luego volver a atacar estos máximos? Pues puede ser, pues es bastante probable, pero necesitamos reducir la exposición de los toros, limpiar los toros, limpiar todo el FOMO. Y en ese momento volveré otra vez a entrar lo que hemos vendido por estos puntos de Bitcoin, lo vamos a recomprar por aquí abajo, que sería un 2,5 más un 1%, un 3,5%, digamos, de mi cartera destinada a Bitcoin. Y esa es un poco la estrategia que tenemos de largo plazo. Y además, siempre, después de una gran subida de tipos de interés y una bajada, como ya os he dicho mil veces, tenemos problemas en la renta variable. Acordaos que coinciden los techos de los tipos de interés con los techos en la bolsa y después suelen bajar a la vez. Así que en marzo, cuidado, ¿vale? Esto era, estaba hablando ya del medio plazo, pero en el corto plazo, pues acordaos que tenemos esto expuesto por aquí y no descarto volver a tocarlo antes de dentro de unos días o semanas corregir todo este movimiento, gran movimiento de BTC hacia la zona de 33.000, 34.000. Y la verdad, poco más que decir. ¿Por qué? Porque la bolsa, el S&P 500, está en máximos, no corrige. El Nasdaq está en máximos, no corrige. En máximos históricos, por cierto. El DAX está en máximos, ayer pensábamos que podría corregir, no corrige. El Russell 2000 está en máximos relativos, muy por debajo de los históricos, pero en máximos relativos. Una zona que si rompe, ya diríamos, pues hacia arriba y sin frenos, pero de momento tampoco corrige. El TLT en zona de máximos explotando después de lo que nos dijo Powell y apoyándose en la línea de tendencia bajista que había roto hace unos días y después explotando hacia arriba y tampoco corrige. Yo iba a abrir al precio de cierre de ayer prácticamente. Y el SAI, como estáis viendo también, explotando. Increíble. El oro finalmente rebotó en este punto pivote y parece que tampoco corrige. Sigue hacia arriba. La semana va a cerrar genial por lo que estamos viendo. La plata finalmente también rompe hacia arriba. Por fin estamos positivos en la plata después de este bull trap, después de este bear trap y ahora parece que volvemos hacia arriba. Vaya loco el mercado, sinceramente. Y el DXI, el dólar que se sigue hundiendo frente a las principales monedas que así se miden en el DXI. Es decir, frente al euro en un 50%, frente al franco suizo, frente a la libra esterlina, frente a la corona sueca, etcétera. No te vayas a este vídeo sin darle un like, por favor, te lo pido. Te lo pido porque es la forma que tienes de ayudarme. No te cuesta nada y como siempre, YouTube me lo premia. Es que lo tengo comprobadísimo. Así que no te cuesta nada, de verdad. Muchísimas gracias. Suscríbete, mírate mis tutoriales y recuerda que este domingo, directo a las siete y media como todos los domingos, donde me podrás pedir la criptomoneda que tú quieras o la acción o el ETF o el índice que quieras que analice. Así que ahí nos vemos. Buen fin de semana. Disfrutad.